Hola, bienvenidos a una nueva review de Koikimo. Ya vamos en el capítulo número 6, y en esta ocasión tuvimos un poco más de Tamaru y la nueva personaje que está interesada en Riau. Recuerden que los estrenos de los capítulos semanales de este anime los estamos viendo por Twitch. Les dejaré el enlace al último directo por si aún no has visto el capítulo. Riau sigue desanimado por no saber qué esperar del futuro y su posible o no relación con Ichika. Tiene muchas dudas y no se atreve a preguntarle si pasó algo con Tamaru en el paseo escolar. Lo bueno es que él mismo se da cuenta de que es mejor seguir esforzándose en hacerla feliz que preocuparse por sus inseguridades, sobre todo si no hay nada concreto de qué estar preocupado. Eso sí, tal vez pueda preocuparse con cierta razón, ya que el buen Tamaru, al ver que Ichika estaba viendo el partido de fútbol donde él estaba participando, se emocionó y dio lo mejor que pudo, luciéndose no solo con Ichika, sino que también con las demás chicas de su clase. Dejando atrás eso de que es malo en los deportes y malos comentarios que habían sobre él. Claro, después nos enteramos que uno de sus amigos le ayudó tirándole más pases para que tuviera el protagonismo. Vaya, esos sí que son amigos. Además que el mismo Tamaru, de alguna manera, le confirmó a este amigo que le gusta Ichika, pero que nadie dijera nada ya que él se lo dirá en el momento adecuado, por lo que la preocupación de Ryou es más real que nunca. Por otro lado tuvimos pinceladas de la relación entre el rubio y su padre, la cual era mala por lo estricto que su padre era con él, tanto que Ryou se fue a vivir solo a un departamento cerca del trabajo. Eso sí, se menciona que tiene una buena relación con su madre, la cual supongo veremos más adelante. Pero lo más importante y en lo que se centró el capítulo fue en Arie, la compañera de trabajo del rubio que en un inicio no estaba interesada en él, pero después de algunas conversaciones y saber que él también miraba a anime, este le comenzó a interesar. Y tras saber que todos los rumores de una supuesta relación son falsos, esta nueva personaje está dispuesta a buscar una oportunidad con Ryou, y de alguna manera usar a su favor ese amor no correspondido que tiene el rubio. Y usar las posibilidades que tiene, ya que, por lo que le ha comentado Ryou, la mujer que le gusta es muy parecida a ella, y también tiene los mismos gustos. Y bien, eso es lo que puedo comentar de este capítulo 6 de Koikimo, no olviden dejar sus comentarios acerca del capítulo. También recuerden dejar sus me gustas, suscribirse al canal y hacerse miembros en el caso que quieran apoyar el canal y su contenido. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.